Lo que ocurrió en el mes de noviembre del año pasado, el 25 de noviembre del año 2020. Un hombre dejó estacionado su vehículo en el estacionamiento de la empresa Fast Impact Exanon y hay autores ignorados en ese momento, mediante la utilización de inhibidores o similar, le sustraen de su vehículo dos mochilas con equipos de navegación Keites, valuados entre 1.500 dólares. Este señor no es oriundo de la ciudad de Neuquén, así que radicó la denuncia y se retiró hacia el interior de la provincia. Posteriormente, pasado el tiempo, un amigo descubre una publicación en un grupo cerrado de equipos que eran similares a los que les habían sustraído a él. Se contacta con esta persona y efectivamente contacta que eran los equipos que la habían sustraído del interior de su camioneta. El día de ayer, esta persona se hizo presente en la ciudad de Neuquén, previamente en el departamento de delitos, donde desde acá se pactó un encuentro con el presunto vendedor. Dicha acción fue llevada a cabo en la plaza de estacionamiento de un supermercado, donde se hicieron presentes dos personas, las cuales fueron identificadas. Al contratarse que los elementos que portaban para la venta eran los que había denunciado la víctima como sustraído, se procede al secuestro de los mismos, se procede la demora de dos hombres mayores de edad, a los cuales se los traslada al departamento de delitos. Una vez acá en el departamento, se habla con la fiscalía de turno. Desde la fiscalía se dispone que los elementos que fueron secuestrados sean restituidos a la víctima y las personas demoradas sean notificadas de la causa y queden supeditadas a ulterior resolución de formulación de cargos.